Y bueno pues, Alexa, mi amor, hay jada de mi corazón, no nada más porque eres mi jada, sino porque eres una niña muy talentosa, pero sobre todo muy tenaz, una muchachita que lucha por sus sueños con todo el corazón. A eso las encargo muchísimo, a todos sus amigos y a toda la gente de los medios, porque esa niña es una estrella. Te quiero, Alexa, felicidades y a darle tontada. Muchísimas gracias. ¡Viva Alexa Castro! Gracias. Ahí está el mensaje de Gloria Trevi. Y ahora sí, se llegó el momento, Dani, vamos a dejar a Alexa con todos ustedes, cantando su primer sencillo que se llama... ¡Si te miro! ¡Un fuerte voto! ¡Te amo Alexa! Primero que nada, quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí, por su presencia, por ver caras conocidas, caras nuevas. Me hace muy feliz por fin ya empezar esto de esta manera, con la gente que amo, con la gente que me apoya. Y pues nada, antes de empezar también quiero mencionar, algunos saben, otros no. Mi abuelo, Javier Lubio Castro, fue la primera persona que creyó en mí, que dio un potencial. Y sé que no está aquí conmigo, pero yo sé que sí está a su manera. Y abu, sé que estás escuchándome, no me voy a cansar nunca de agradecerte todo el apoyo y todo el amor que me diste. Y como me impulsaste a estar hoy aquí, con todos ustedes, te amo y te extraño todos los días. Esta primera canción, para los que...